¿Qué alteración sufre la resta si el minuendo aumenta 8 unidades? Punto, ahora otra pregunta. ¿Y qué pasa si disminuye 14 unidades? Ojo, si acá en vez de este punto iría un i, todo iría en uno solo, pero no, está separado. Así que empezamos con el primero. A ver, primero vamos a colocar acá la fórmula un poco más resumida. Ahora, minuendo es el m sustraendo s, así, diferencia, o sea, la resta d. Ya está. El primer caso dice, si el minuendo aumenta en 8, o sea, en vez de m nada más, acá aumenta, o sea, más 8. ¿Qué es lo que sucede? A ver, cuando esto ocurre, cuando aumenta en 8, entonces como ya, eso nomás me decían que haga, todo lo demás va a ir bajando, ¿verdad? Así, excepto el de esto, no, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ir juntando las letras. El m, acá le restamos la s, y acá más 8, o sea, he reordenado para que aparezca m menos s, que acá vale d, que lo voy a escribir. ¿Qué ocurrió entonces por acá? Era d, ahora es d más 8, entonces aumentó en 8, ¿verdad? La resta, o sea, la diferencia aumentó en 8, acá lo voy a escribir. La resta aumentó en 8. Ya está. A ver, lo voy a jalar un poco más para que se vea completo, ¿de acuerdo? Listo, ahora el otro caso, porque este es punto y aparte. Ahora dice, si disminuye 14, ¿qué es lo que sucede? Se refiere al minuendo, ¿verdad? Listo, ahora se aumenta, ahora qué pasa si disminuye, o sea, al minuendo que era m, disminuir, o sea, restar 14, o sea, no va a ser m, va a ser m menos 14 y baja el menos s. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede. Igualito, vamos a agrupar las letras acá, más este lado, el menos 14. ¿Cuánto vale m menos s? Acá está d, ¿verdad? d y baja menos 14. Era d, ahora es d menos 14. ¿Qué ha sucedido? Ahora ha disminuido, ¿verdad? Ponemos entonces acá, la resta, o también podrías colocar la diferencia, disminuye, o disminuyó, vamos a escribirlo bien, disminuyó, en 14, ¿verdad? Le puedes colocar unidades también, no hay problema. Ya está, en 14 unidades. Para abajo mejor. Listo, acá también le puedes escribir la palabra unidades. Ya está, entonces ahí termina, y más ejemplos en las pantallas finales. Fin. Ya está, entonces ahí termina, y más ejemplos en las pantallas finales. Ya está, entonces ahí termina, y más ejemplos en las pantallas finales.